Bueno, vamos a empezar con clases de guitarra, instrumentos de cuerda. Guitarra, bajo, ukelele, charango. Yo hace ya varios años que vengo dando clases. También con un seguimiento trabajando en Salazar, en Enderson, en Pihuajó, en centros culturales. Y abocado a adolescentes, pre-adolescentes, adultos y diferentes niveles. O sea, trabajar diferentes ritmos o diferentes géneros como el folclore. Puede ser el rock, el blues, el jazz, dentro de la improvisación. Y bueno, hay que ver la gente cómo responde, ver los chicos que van a llegar y ellos me van a marcar más o menos el nivel. Pero está dictaminado para cualquier nivel, incluso guitarristas académicos también. Yo he tocado mucho, soy de formación clásica, de chico. Y bueno, ahora estoy tocando más otros géneros, pero va a estar abordado a eso. Si hay conocimiento, está bueno porque podemos reforzar lo aprendido. Ver, que me digan también con qué profes estudiaron, porque acá nos conocemos todos. A mí acá los profes de tren que me conocen. Yo de hecho he venido a dar conciertos acá en el teatro. Y bueno, y si no saben nada, también buenísimo porque arrancaríamos con una nueva técnica y sin ningún vicio, por así decirlo. A veces hay gente que estudia de forma autodidacta y siempre hay una técnica y un seguimiento en el instrumento. Y bueno, lo primero que queremos hacer con mi compañero es organizar los grupos. Y bueno, lo mío va a ser personalizado y también vamos a ver si podemos armar algún pequeño grupo. Y a futuro poder hacer ensambles, ¿viste? Pequeñas bandas, ¿no? Como pequeños grupitos. Y bueno, la idea es venir en este momento, como somos muy poquitos, no sé, una vez por mes. Y después, bueno, ya una vez que se concebile bien el grupo, una vez por semana. Bien, ¿ya tiene un costo definido el taller? Bueno, estamos hablando un poco de ver un número por ahí que lo manejemos de forma grupal. Y después otro costo que sea ya por clases personalizadas. Pero bueno, va a ser accesible tratar de que, nada, de consensuar y que sacamos empatados todos.